Hola, 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 ñaños. Bueno, bienvenidos a un video nuevo de este canal. Bueno, mis panas, lo que voy a hacer hoy día es voy a reaccionar a una batalla que es la mejor, creo que la que hubo, de la Red Bull España. Es súper buena esta batalla. Yo creo que a ustedes les va a gustar, al igual que a mí me gustó, mis panas. Bueno, no hablo más porque la batalla dura 13 minutos y espero reaccionar con ustedes, mis panas. Un saludo. Bueno, mis panas, ya comienzo. Allí estoy, besos asesinos. Mi brother, espero que no me pongan extraig por esto, pero bueno, ya está. Mi brother, espero que no me pongan extraig por esto. Y si lo damos, 3, 2, 1, 1. Sale una palabra la cual yo voy a ver en este momento que parece que es mentira. O un edificio, no, es mentira. No es un tenedor, es el contenedor de ira. Que se va a explotar en este momento en forma leve. Oye, tú eres un retrasado. Vino a España, vio la nieve, estaba emocionado, pero allá en Cali, ya está en esta batalla. Se lo vio súper bien. Está súper bacán su tatuaje que se había hecho aquí. La plena, el asesino es gordo. ¿Cómo hizo eso para saltar el skate? Buena, buena. Muy buena la primera respuesta de Balleste. Aquí vamos a reaccionar la segunda respuesta, el asesino. Me lo damos, 3, 2, 1, 1, bien. Ay, sí, ahora sí, se lo dedico a él. Estarás bajo la lluvia en la casa de un hotel. O en su oficina, también, misionero y Balleste. ¿Cuándo será la luna de miel? El favor, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo siempre voy haciéndolo en el comedor. Y dime, después de que tomas el venedor con la servilleta, ya que me comías de Colombia, el mejor eso era. Yo soy un albañil. Porque hago estructuras que duran hasta 3,000. Porque son demasiado duras cuando suelto mis skills. Esta es la oficina, el jefe largo de aquí. Así que sí, yo tengo el pantalón para sostenerlo. Esa rima fue buena. El jefe largo de aquí. Te doy la última cena como Jesús. Y en el barco, en el bar, comenzamos tomando con humildad. Con los hermanos, luego el pantalón no lo montamos. Tomamos tu tenedor y aquí te lo cenamos. Así que yo tengo pantalones. Y no soy vampiro, soy de los mejores. Así que mira, te mato con la realidad. Te mando a tu puta madre. Pero cuando me traigo... ¡Oh, tío! Se le salió los lobos de este pario, asesino. Como lobos de este pario, está en tu puta madre. Bueno, ahora ya se veis. ¿Tenéis los objetos en el baúl? Bueno, si me salta el copyright, este video lo tendré que cortar entre las cosas que me salten. Y bueno, dejaré el video corto, pero será subido, ¿me entiendes? Este video lo subo el día miércoles. Cuatro objetos, cuatro entradas, ok? O el día jueves. Cuatro. Son cuatro. Eso claro que sí, en vaca lo podemos entender. O puede ser el día martes, no lo subo. Se salió el tenedor y a mí la cena. O sea que es hora de comer. Yo tengo un rapero bien cocinado. Yo pienso que en esta batalla, el balleste le dio una parísa, asesino, sinceramente. Me pasa una almohada para que la empiece a dormir o a comer. Mira, tú bien, acuéstate ya para que empieces a soñar con él. Ahora, asesino es un idiota. Y es como una canción de moda, porque en esta batalla su pueblo rebota, rebota, rebota. Rebota, rebota, rebota. Igual que tú, contra mí, te llevas la derrota. Tienes razón, hermano. Ahora sí me voy a dormir. Así es que le gritaste haciendo el oso. Ok, ok, ok. Paren que ese postline no fue bueno. No sean tan escandalosos. Porque cuando se acostó en la almohada, yo decía, pero ¿quién está haciendo el oso? Yo solo me lo pregunto, porque yo sí tengo fría. Ahora ya no doy papaya, Mauricio, tu papaya está aquí. Pero eso es una saldía. Supongo que en su casa no hay comida y por eso no lo sabía. Permítame que me ría. Te traje a cumplir de tu sueño que estés en las zapatillas mías. Muy bien, muy bien. Esto no se quedará mulo. Tiene espuma en sus zapatos y remolió su culo. Y eso es excelente. Porque Mauricio hace muchos años brilla. Mis panas, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si están viendo esta batalla conmigo, suscríbanse mis panas. De pronto somos 800 suscriptores. Tengo pensado reaccionar a Sasco en su robo estepario. Si le ala daría a ver esa batalla, denle like. Denle like mis panas para ver esa batalla. Pero mira la última parte. Acabaste perdiendo. Ruido, 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 madre. Esa fue buena, esa fue buena. Son unos cortes para que no dure tanto el día. Madrid, ¿Quién gana? ¿Quién gana esto? ¿Quién gana? Porque ella había terminado la batalla, supuestamente. ¿Quién gana? Lo tienes, ¿verdad? Pues a la puerta de 3, 2, 1... ¡Tenemos una réplica! Cuando me fanan una réplica, vamos a ver la réplica de la primera réplica. Como todos saben, esta batalla fue en el 2019, hace dos años. El año pasado fue media turra, pero esta sí era bacán. ¡Ale! Lo tienes, ¿verdad? Sí, sí, pues suéltalo. Por todo el edificio, se escuchó por todo el edificio. Llore mucho, pero no tanto como tú por el edificio. Baby, respeto para carpe 10, digo modificio. Si no sabes rapear, por lo menos habla bien. Brother, ¿estás nervioso? Dime contra quién, contra aquel que le ganaste, pero te superó también. Porque el que le ganaste, pero me desuperó también. Yo no estoy nervioso, es que quiero golpear al men. Es como cuando apuntas y no puedes mirar bien. Pero soy fisco, así que disparo 100. Eso no encaja. Desde cuando ser fisco, se ha vuelto una bala. Ven, mírame cara a cara. Porque ya que eres fisco, no sabes a quién le disparas. No sabes a quién le disparas. Por eso es que saco una bazooka y me vuelo toda la cara. Mira, ser fisco, te me callas. ¿Qué ventaja eres para ganar en las batallas? Brother, tú eres un infeliz. Él quiere sacar una bazooka. Quiero sacar el bazooko de mi país. Todos tenemos reglas y metas al estar aquí. Pero fallaste y decepcionaste como MC. Como MC, por favor, la avaricia. Dice que quieres hacer eso, esa, esta noticia. Dice que la droga le desquicia. Pero lo utiliza como much less y es que lo beneficia. Obvio, me puede beneficiar. Lo que no me beneficia es hablar de Pablo Escobar. Por eso tengo claro, muy claro mi ideal. La primera es ganarte, vende, vamos a la final. Venga, vamos a la final. Esa fue buena también. Esa fue muy buena, muchachos. Pongan en los comentarios qué les parece de esta batalla en España. Bueno, aquí ya está la batalla, están en las semifinales. Brothers, ponganme en los comentarios cuál es la rima que más le gustó de esta batalla. Es muy buena, es muy buena esta batalla. Es nada mejor. Réplica. 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 Ahora sí. A la puerta de 3, 2, 1. Réplica. Réplica. Aquí está el huesito. Aquí está el huesito. El huesito. Si quieren que resona una batalla de huesos, sigan menos comentar. Réplica. 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 Campeón, chao, Campeón Ay, qué buena rima Me recuerda mucho lo que hablaron en Argentina Pero sabes, yo soy hombre Y tengo hambre y cada gota de mi llanto Ahora va a ser de tu sangre Eres hombre y tienes hambre, pero mi sangre es enorme Así que tú no das el doble Pobre muerto de hambre, no me hables de ser noble El doble yo te parto en donde quieras Porque soy la fiera dentro del sangre Dentro del sangre, pero te quedaste pobre Te doy hambre, soy el hombre Porque soy caballero de roble Sobres que quieres que te asombre Soy el sombredero loco Mada poco yo te doy el doble Oye, eres el sombredero loco, tonto Quieres el sobre, sobre, no me mires tanto Sobre l'hombro, y estamos dentro de la calle Las rimas son buenísimas No seas tan tonto que al final te creen Yo te escucho y me dices pop El otro y me dicen poco Yo escucho y te digo vaca Cuando llegan y este reto lo trato como una rata Te miro por el hombre y lo que se trata Tú te miras un perico Porque tu estilo es pirata Miro un perico porque soy pirata Pero ese perico rico me dijo cual es el mapa Me vio hacia el lugar Y yo andaba con mi pata de palo Cogí al más malo Me le llevé el oro y la plata Y llevaba la pata de palo Andaba todo triste Un lugar frio este Con el que ahora lo hiciste A tu loro le preguntaste Que como lo hiciste Y él te dijo Ya perdiste Ya perdiste Pero no fue a mí Fue tú mismo quien te lo dijiste Brother, ¿qué le pasa? Hoy yo campeono en España Yo soy García O García Porque hoy cumplo la hazaña Cumplo la hazaña Eres García Camarada Sabes por qué En el rato lo meto en la grada Eres García En la rima improvisada Porque este maldito gato Nunca hace nada Yo me coro Y no soy todo un giga La razón de los dos toros Fácil que yo te consiga La rima con la cual te perforo Es desde su liga Yo soy García Porque te ignoro Y rasco mi barriga ¡Tiempo! Bueno, mis panas Bueno, brothers Bueno Ustedes saben Que aquí el término de la batalla Ustedes saben que ganó Balleste Mis panas Hasta aquí el video de hoy Mis panas Bueno, gracias por ver el video Si te gustó Suscríbete Y dale like Mis panas Y deja un comentario Ya pronto somos 800 No sé hasta Si llegaré a los 1000 Pero pronto llegaremos Para un saludo